Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tu a mi me has dado Todo lo más puro, de mi corazón, por ahí cuando escucho, una chacarera Me acuerdo del pago, o la vez primera, y pienso en Santiago, queriendo volver Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un cretín, que pronto quiere volver a Santiago Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un cretín, que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tu a mi me has dado Todo lo más puro, de mi corazón, por ahí cuando escucho, una chacarera Me acuerdo del pago, o la vez primera, y pienso en Santiago, queriendo volver Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un cretín, que pronto quiere volver a Santiago Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un cretín, que pronto quiere volver Música 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 Música